Esto es el negocio, no es pa' jugar Agarro el dinero, lo pongo a jugar Yo bajo la jugada, I make the play Yo bajo la jugada, I make the play Esto es el negocio, no es pa' jugar Agarro el dinero, lo pongo a jugar Yo bajo la jugada, I make the play Yo bajo la jugada, I make the play All my amigos stay wounded They gon' pull up with a full clip Talk shit, you stupid Easy, don't ruthless I'm in the man, need a bankroll Try to play me daily, you fool I'm in the man, need a bankroll Need a bankroll See, I'm poppy or the with the stupid flow Mommy trappin' for her poppy dough